Desde que te conocí, me tienes esperando Mi vida no es la misma, solo pensando en ti Cuando me necesitas, siempre estoy a tu lado Jamás te he fallado, pero no piensas en mí Una me llamas, y al otro me rechazas Tus actos me engañan, que ciego fui Como una bala, penetrando sin salida A tu veneno me domina, y sigo aquí Y en mi mente tu falso amor es para mí Pero el corazón cree que podemos ser felices Aunque yo sigo sufriendo, igual te sigo queriendo Me siento inútil pensando que me amarás Tu falso amor nunca me deja de engañar Aunque yo siga fracasando Siempre estaré aquí intentando L宮. ¡Suscríbete al canal! Solo toast to your mind Un día me llamas Y al otro me rechazas Tus actos me engañan Que ciego fui Como una bala Penetrado sin saliva Tu veneno me domina Y sigo aquí En mi mente tu falso amor no es para mi Pero el corazón cree que podemos ser felices Aunque yo sigo sufriendo Igual te sigo queriendo Me siento inútil pensando que me amarás Tu falso amor nunca me deja de engañar Aunque yo siga fracasando Siempre estaré aquí tentando Esté aquí tentando No me siento en mí Pero la vida no me deja de engañar No me siento en mí No me siento en mí No me siento en mí Gracias.